y eso fue muy humillante y los muchachos que están conmigo mis compañeros de infortunio que han sido mi familia los militares y policías que me han acompañado en estos siete años a quienes tanto, tanto les debo en particular a William Pérez quien fue mi enfermero en momentos en que estuve muy mal de salud a él le quiero hacer un reconocimiento especial porque no estaría aquí sin él como no estaría aquí sin todos los comandantes del ejército que tuvieron la valentía de planear este operativo tan extraordinario a Juan Manuel por su audacia al presidente Uribe que supo jugársela por nosotros gracias, gracias a Colombia porque somos colombianos orgullosos de serlo le pido a los colombianos que creamos en este ejército nuestro que nos va a llevar a la paz y cuando nos embarcamos muy frustrados porque nos pusieron esas esposas yo no quería ni hablar con las personas que estaban ahí ellos trataban de ayudarme con el equipo y no quería que me ayudaran con el equipo estábamos muy molestos muy indignados muy humillados nos subimos al helicóptero nos hicieron poner disque unas chaquetas blancas que porque íbamos a un clima frío íbamos a sentir frío yo dije yo eso no me lo voy a poner y cerraron las puertas del helicóptero tomó el helicóptero vuelo subimos y de pronto hubo algo que sucedió yo no me di cuenta bien que era y de pronto vi al comandante que durante tantos años cuatro años estuvo al mando de nosotros que tantas veces fue tan cruel y tan humillante y tan déspota lo vi en el suelo en peloto los ojos vendados no crean que sentí felicidad sentí mucha lástima pero le di gracias a Dios de estar con personas que respetan la vida de los demás aun cuando son enemigos el jefe de la operación dijo somos el ejército nacional están en libertad el helicóptero casi se cae porque saltamos gritamos lloramos nos abrazamos no lo podíamos creer Dios nos hizo este milagro esto es un milagro esto es un milagro que quiero compartir con todos ustedes porque yo sé que todos ustedes sufrieron con mi familia con mis hijos sufrieron conmigo este es un orgullo para todos nosotros como colombianos no hay antecedentes históricos de una operación tan perfecta yo creo en el mundo de pronto los israelitas en la historia de Israel esa fama que tienen ellos de esos comandos operativos tan extraordinarios de pronto esos pueden asemejarse al golpe que se dio hoy yo no sé si en este momento el mono Jojoy o Alfonso K no sepan de lo que sucedió de pronto solo hasta ahora se están enterando pero lo que sí les puedo decir es que la gente que quedó allá los guerrilleros que eran nuestros guardias los dejamos vivos y Dios quiera que sigan así porque espero que no estén sujetos a justiciamiento por parte de las FARC ellos no tienen la culpa de lo que sucedió el operativo fue perfecto el operativo fue perfecto el operativo fue perfecto de la cual había sido perfecto el operativo fue perfecto porque eso hizo una mejor y para la mayoría de las caras pero también has sido perfecto la parte de la ley